Darían a las cosas de la misma manera que lo hacen en la serie, igual, no pienso en ningún momento que lo vayan a hacer distinto y lo que harían pues sería evidentemente salir a la calle a manifestarse y a luchar por sus derechos, pero creo que lo harían igual, que se comportarían igual y que vivirían su amor de la misma manera que lo hacen en la serie sin ninguna duda de hecho.